Hola, soy Tita Valencia y estoy en DescargaCultura.unam DescargaCultura.unam Hola, ¿qué tal? Los saluda Tita Valencia. Les presento en esta ocasión un libro publicado en 2007 cuyo título es Urgente Decir Te Amo, 1932 a 1942. Se publicó en el Colegio de San Luis Potosí, se basa en la correspondencia de mis padres, Guadalupe Nieto y Mario Valencia. Y para mí tuvo un doble interés, por una parte obviamente el de una correspondencia muy rica y muy bien llevada durante los 10 años de su matrimonio antes de que él muriera. Y por otra, en que tenemos ya el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El título Urgente Decir Te Amo es un telegrama que mi padre envía a mi madre desde Nueva York, donde estaba trabajando a la sazón, en una gran empresa algodonera. Y esos telegramas eran ya telegramas que pasaban por toda la censura del correo y de los telégrafos a nivel, me imagino que mundial, desde luego en lo que se refería a México. Y esta urgencia va a marcar los últimos meses, días de la vida de mi padre. Espero que lo disfruten. Contiene una etapa, repito, que nunca acabaremos de agotar en la trágica riqueza de la historia de cada país que ya fuera directamente o indirectamente se vio involucrado en el inicio de la tragedia universal. Muchas gracias. Urgente Decir Te Amo 1932 a 1942 Tita Valencia Segunda Parte Capítulo 1 Así, en ese otoño de 1931, con la embriaguez que produce en futuro y bolsillos vacíos, pero llevando consigo el cofre del tesoro que constituyen las cartas de consuelo, decide viajar a la Ciudad de México. A su llegada a la capital, puesto que de azares se trata, envía saludos de cortesía a la hora señora de Estrada. Para su sorpresa se comunica con él, devolviéndole a aquellos su hermana Guadalupe. ¿Se acordaba de ella? ¿Te acuerdas de mi pretendiente del colegio inglés, Mario Valencia? Deberías hacerte amiga suya. La había instigado Consuelo. Es en verdad valioso, inteligente, observador. Me gusta cómo escribe, pero lógicamente ya no puedo. Además, creo que tú y él son mucho más afines que él y yo. ¿Por qué no? Ambos provincianos, ambos recién llegados a la ciudad capital, sin amigos, atrae a esos dos solitarios la línea tangencial que es Consuelo y que los hace conocidos, siéndose totalmente desconocidos. Relevo de personajes en la trama discontinua. Han pasado casi diez años desde que se vieran por última vez en San Luis Potosí, antes desde luego de haber viajado ellas a Europa y él a Estados Unidos. ¿Cómo reconocer a los adolescentes que fueron? Su primera cita es en el Parque Orizaba, en la Colonia Roma, una de esas mañanas en que la región más transparente del aire se revela a los fuereños como la cima de una claridad anímica sin precedente. Este es un fragmento. Descarga el audio completo en www.descargacultura.unam.mx Es cultura. Es gratuito. Es fácil. Es para todos. Es para llevar. Es de la UNAM.